Como un éxito total, fueron catalogados los 35º Juegos Regionales Norte y Bajo Cauca Antioqueño. La amabilidad de la comunidad ituanguina, el clima perfecto y unos escenarios adecuados permitieron que los competidores se llevaran, además de triunfos, la mejor imagen del municipio. Ituango es un pueblo que tiene un clima súper agradable, su gente es muy cordial. Ituango siempre nos ha atendido de una forma muy cálida, increíble la atención de Ituango. Ituango ha sido lo mejor que ha habido, siempre Ituango ha sido la mejor, entonces yo quiero que siga lo mismo. La logística y los diversos comités permitieron una estadía grata a los equipos y sus delegaciones. Asimismo, la alimentación se eligió de acuerdo a los requerimientos de los deportistas. Ituango se lució, unos juegos totalmente con una organización excelente, la gente muy hospitalaria, muy amable. Y algo pues como para agradecerles y admirar la zona de la alimentación, no, impresionante. Jamás nos habían tocado unos juegos donde no hubiera que hacer fila, donde no hubiera que la gente se le metía, que había que pelear con la de la cocina, súper amables en todo, contentísimos. Un agradecimiento muy especial para el municipio de Ituango que nos ha acogido, como siempre, como en otras versiones, con mucho cariño y nos ayuda a nosotros mucho para dar buenos resultados. Las tribunas tenían cupo completo, pues propios e invitados disfrutaron de las justas en un ambiente totalmente agradable. Una maravilla, un clima excelente, la gente muy querida, mucho apoyo, mucho acompañamiento, con ganas de quedarnos en Ituango, lástima que no podemos. Ituango es un municipio muy hermoso en el norte, por algo dice que es el municipio de la zona verde, es muy bonito. Les agradecemos de todo corazón al pueblo, al alcalde, al coordinador y a todos los encargados del evento, felicitarlos de antemano. A pesar de los esfuerzos, Ituango no logró quedar campeón en las disciplinas que más domina. Sin embargo, se llevó el título como el mejor anfitrión durante estas justas. Yo he estado en muchos juegos, muchachos, en muchos juegos, y en ningún municipio se llenan los colizados y los escenarios como aquí. En ningún municipio. Eso es espectacular. Perdimos, bueno, eso es parte del deporte, de la competencia. Pero vuelvo y le digo, gano Ituango. Me da derraquera a los deportistas llorando. Pero bueno, ese es el deporte. A veces se gana, a veces se pierde. Pero vuelvo y resalto, para terminar con mi intervención, Jaime Elias Montoya Londoño, alcalde. Mi Dios le pague. Una vez más, usted le cumplía a Ituango y le cumplía el deporte. El campeón general fue el municipio de Caucasia, quien ha logrado mantenerse invicto durante varios años en disciplinas como el fútbol, baloncesto y voleibol, entre otros.